En algunas ocasiones, la obsesión juega un papel importante como motor de una búsqueda. Y el número pi ha generado, quizás, una de las mayores obsesiones dentro de las matemáticas. Desde los antiguos egipcios, que ya tenían al número pi entre ceja y ceja, hasta las modernas supercomputadoras, que tienen un inmenso poder de procesamiento, en los últimos 38 siglos, todas las culturas han querido aproximarse lo más posible al número pi. ¿Y cómo se hace eso? Calculando sus decimales. El símbolo de esta obsesión es sin duda el matemático alemán Ludolf van Seulen, que pasó gran parte de su vida obnubilado por pi. Fue tal el magnetismo para van Seulen, que su tumba tiene grabadas los 35 primeros decimales de pi, a los que pudo llegar en 1610, muy poquito antes de morir. Hoy, aunque la tecnología facilite el trabajo y se hayan alcanzado los 2 billones y medio de decimales en apenas 73 horas de cálculo, la obsesión por pi sigue tan intacta como hace 3.800 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Alterados por Pi, esto siempre por el canal Encuentro. Hoy vamos a hablar de un número que uno escucha hablar muchas veces y no necesariamente entiende de qué le están hablando. Aún le están hablando del número pi. ¿Qué es pi? Entonces yo lo que les voy a proponer de entrada es que hagamos lo siguiente. Ustedes tienen seguramente en cada uno de los lugares donde están sentados había algo circular. ¿Lo tienen? Aparte de tener una placa, hay algo circular. ¿Lo tienen todos? Yo tengo esto, no sé qué tienen ustedes. ¿Tienen algo aparte con qué medir? ¿Algo como para enrollar? Todos tienen... Bueno, vamos a hacer una cosa. Y esto invito a las personas que están en la casa, si pudieran, a que hicieran lo mismo. Agarren cualquier lata, cualquier cosa que sea parecida a un cilindro. Y hagan lo siguiente. Midan la longitud de la circunferencia, como si esto estuviera cortado así, la longitud de esta. Vamos a medirla. Entonces, hagan una marca en el lugar en donde aproximadamente da toda la vuelta. ¿Pueden hacer eso? Seguro, ¿no? Bueno, fenómeno. Entonces, ahora, ¿saben lo que es el diámetro de esta circunferencia? Si esta es la circunferencia, ¿cuál es el diámetro? El diámetro es exactamente la distancia que va de este extremo a este extremo. Fíjense cuántas veces entra, lo que ustedes marcaron recién, cuántas veces entra ese diámetro. O sea, yo lo voy a poner y voy a marcar y me da uno, después dos. ¿Cuánto les da? Tres y un poquito más. ¿Está bien? Lo que pasa es que habría que averiguar cuál es ese poquito más. Ahora, antes de avanzar, lo extraordinario de esto, y les pido que me presten atención, es que yo tengo acá un círculo o una circunferencia con esta vasija. Ustedes tienen otra cosa que parece una tapa de algo, como si fuera... Y tienen inclusive distintos tamaños, por lo que veo, porque hay algunos más chicos, otros más grandes. Si yo tuviera, por ejemplo, una goma de auto o una goma de bicicleta, o si tuviera como un salvavidas y cortara también y hiciera una... O si mirara la luna y la veo redonda de esa manera. ¿Está bien? Como cuando uno mira la luna llena y la ve redonda de esa forma, como un círculo grande. Si uno midiera el perímetro, o sea, la longitud de la luna, y pudiera hacer un corte como hicieron ustedes, y después pusiera ese corte, esa medida, y quisiera ver cuántas veces entra el diámetro, ¿saben lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a dar qué? ¿Cuánto va a dar? Otra vez le va a dar tres y un poquito. Fíjense que, más allá de lo que pase, cuán chico o cuán grande sea el circulito o la circunferencia, siempre da lo mismo cuando uno toma la medida de la circunferencia y la divide por el diámetro. Ahora, esta situación ya la conocían los egipcios, la conocían los babilonios, los indios, los griegos, pero hasta que en el siglo III antes de Cristo, Arquímedes dijo, yo quiero ver si soy capaz de medir para saber ese poquito que falta, cuánto es ese poquito. Si yo tuviera el lugar de una circunferencia, tuviera un triángulo, ¿ustedes sabrían medir el perímetro del triángulo? ¿Cómo haría uno? Uno mide este lado, más este lado, más este lado, y sabe cuánto mide el triángulo. Si yo tuviera un cuadrado, ¿sabemos medir esto? Mido esto, más esto, más esto, cuatro... ¿Estamos de acuerdo? Supongamos, inclusive, que un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Si fuera un hexágono, así, con seis lados iguales, mido esto, supongamos que esto estuviera bien dibujado, sería seis veces este tamaño, ¿estamos de acuerdo? O sea, hexágonos, cuadrados, octógonos, ¿qué es un octógono? Uno de estos, pero en lugar de seis lados, ¿cuántos lados? Ocho lados, un decágono tiene diez, un dodecágono tiene doce, uno de veinte lados, que, bueno, en definitiva, no importa, yo podría agarrar y ir haciendo cada vez más lados, pero siempre voy a poder medir la longitud de esa, sí o no. Entonces, si ahora uno tiene una circunferencia, miren lo que se le ocurrió a Arquímedes. Arquímedes dijo, si yo voy a tratar de aproximar esto, si yo pusiera un cuadrado acá, puedo medir esto, más esto, más esto, más esto, pero le voy a errar en mucho. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, él dijo, no, pero en lugar de poner un cuadrado, ¿por qué no hago otra cosa? En lugar de un cuadrado, ¿por qué no pongo un hexágono? Entonces, voy a agarrar y voy a poner primero, entonces, en lugar de tener así, voy a poner un hexágono. Entonces, hizo esto. ¿Se va a acercar más o no? Se acerca más. Muy bien. Miren lo que pasa. Entonces, él tenía la circunferencia. Entonces, agarró y le puso un hexágono. Y empezó a medir. Y después, con uno de 12 lados, ¿está más cerca o no está más cerca? Y después puso uno 24 lados. Y miren lo que pasa. ¿Se acerca más o no? Cuanto más lados pongo, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Le estoy errando en menos? Sea lo que sea, cuanto más lados tiene el polígono, me voy a acercar más. Y fíjense lo que hizo entonces Arquímedes. Él dijo, voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner, si esta es la circunferencia, voy a aproximar por acá con un polígono. Y después dijo, voy a hacer lo mismo por el lado de afuera. Puedo hacerlo como... Si fuera esto, podría hacerlo así, por ejemplo. ¿Entienden lo que digo? Lo hace por afuera también. Entonces, ¿qué es lo que está seguro él? Que el perímetro de la circunferencia está entre qué número y qué número. Entre el perímetro del polígono más chico y el perímetro del polígono más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, y ahí se ve perfectamente en la pantalla, cómo él se fue acercando y entre los de afuera y los de adentro fue acotando el valor de esa longitud, de esa circunferencia. Uno podría pensar lo siguiente. Una circunferencia sería un polígono de cuántos lados entonces. Es como si tuviera un polígono de infinitos lados. Si uno pudiera hacer un polígono de infinitos lados, sería una circunferencia, en donde cada puntito es como si fuera el lado. Es notable, y fíjense que las cuentas que le dio Arquímides, él demostró que con un polígono de 3.092 lados, no lo hizo Arquímides, esto porque estaba cansado después de un poco, digamos, pero se puede demostrar que con un polígono de 3.092 lados, entonces uno puede aproximar lo que quiere hasta 5 decimales. Pero ahora, todo esto derivó en que un grupo de personas empezaran a pensar qué nombre le vamos a poner a esto. ¿Ustedes vieron que personas que se llaman Juan José, nosotros en castellano ¿cómo les decimos? ¿Les decimos JJ o no? ¿No les decimos así? ¿A los Juan Carlos no les dicen JC o como en una serie de televisión que le decían JR? Bueno, fíjense que en griego las palabras perímetro y periferia, perímetro y periferia, cuando uno las escribe en griego, la primera letra es la letra pi, porque pi es la letra P pero en griego. Entonces, en aquella época, como veían que aparecía esta constante todo el tiempo asociada al perímetro y a la periferia, ¿ven que la primera letra es pi? Fíjense, la segunda es una épsilon, la tercera es la letra ro, que es la R. Entonces, para abreviar, ellos eligieron la letra pi y después Euler, que fue un matemático suizo muy famoso, él finalmente terminó utilizando la letra pi como la manera de señalar entonces lo que finalmente se conoce como el número pi que es 3,14,15,9,2, etcétera, etcétera, etcétera. Lo extraordinario de todo esto es que este número pi después terminó siendo un número irracional, ¿qué quiere decir irracional? Que no se puede escribir como cociente de dos números enteros, es un número trascendente, lo cual en todo caso ya significa que no es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros, pero, o sea, tiene un montón de propiedades y a medida que íbamos avanzando con el tiempo el número pi empezó a estar asociado a circunferencias y al perímetro de tal manera que, ¿cómo se calcula entonces el perímetro de una circunferencia? El general, el perímetro de la circunferencia es entonces, si uno tiene una circunferencia así, el perímetro es L que no conozco lo que uno puede calcular es el diámetro pi por el diámetro es la longitud de la circunferencia y si uno quiere calcular el área de esto ¿el radio cuánto es? si uno sabe el diámetro el radio es la mitad del diámetro entonces, si uno quiere calcular el área del círculo esto es pi por el radio al cuadrado pi por radio al cuadrado es una fórmula que todo el mundo escuchó y después, por otro lado si uno, inclusive si uno hace una esfera que tiene un determinado radio y quiere calcular el volumen de la esfera o sea, si uno tiene una esferita si uno tiene una esfera inclusive si uno quisiera calcular el volumen de la tierra si uno supiera el radio el volumen de la tierra se calcula como cuatro tercios de pi por radio al cubo o sea, estas fórmulas todas involucran al número pi en definitiva aparece pi de una manera desde que apareció y lo descubrieron apareció para quedarse para siempre y está ligado en muchísimos lugares aún en lugares inesperados entonces, lo que voy a hacer ahora antes de hacer un recreo voy a invitar ¿quién de ustedes quiere pasar un minuto y me ayuda? ¿vos querés pasar? vení ¿cómo te llamás? Mariano Mariano, vení bueno, les voy a contar qué vamos a hacer antes del recreo y lo vamos a tener a Mariano tirando esto fíjense, esto, ponelo en el piso para ver si la medida ven que la medida de la aguja es exactamente como si fuera el levantalo por favor ahora Mariano entonces, vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un experimento él va a empezar a tirar esto más o menos desde 30 centímetros desde acá un poquito más arriba y lo que vamos a hacer es contar él la va a dejar caer vamos a contar de todas las veces que él tira cuántas veces cuando él tira toca alguna de las líneas o cuántas veces cae y no toca ninguna de las dos y vamos a ir haciendo las cuentas juntas mientras tanto hacemos una pausa hacemos un recreo aquí en Alterados por Pi y volvemos con Mariano tirando agujas empezamos dale una y una por ahora vamos una de una nosotros vamos al recreo uno quizás no se da cuenta pero en cada intento que hace por salir de un laberinto está usando matemática y para probarlo le propongo que trate de ver cómo se saldría de este laberinto un posible recorrido podría ser este pero ¿será la única forma? y en todo caso ¿será este el camino más corto? y aquí se presentan las matemáticas para ayudarlo ya que en algún sentido las matemáticas tratan de buscar algún procedimiento que al aplicarlo nos sirva para salir de cualquier laberinto ¿existirá ese procedimiento? si el laberinto es como el anterior que tiene una entrada y una salida en el borde entonces se puede decir que sí que existe lo que hay que hacer es ir con la mano derecha siempre sobre la pared entonces como la salida también se encuentra sobre la pared en algún momento la vamos a encontrar claro no garantiza que vamos a encontrar el camino más corto de esta forma lo que sí es garantía es que uno va a salir del laberinto ahora probemos este procedimiento el de la mano apoyada siempre en la pared en el siguiente laberinto como usted se da cuenta el sistema sirvió pero claramente el camino que elegimos no es el óptimo porque nos metimos varias veces en lugares de los que después tuvimos que salir e incluso al final el camino se hizo más largo uno resuelve el problema pero el procedimiento quizás nos haga tardar días si el laberinto tiene un tamaño considerable aunque suene algo lejano a lo que imaginamos como un trabajo científico hoy en día muchas computadoras y también matemáticos trabajan para encontrar algoritmos que permitan recorrer un laberinto en un tiempo razonable volvemos acá alterados por pi estamos hablando ahora justamente del número pi y Mariano todo este tiempo que no estuvimos nosotros mientras hacíamos ya el recreo estuvo seguí tirando Mariano dejala que ruede este es un experimento que hizo se conoce como el nombre de la aguja de Buffon vos seguís tirando Mariano que nosotros te necesitamos en el año 1777 Buffon hizo el siguiente experimento contó por un lado la cantidad de veces que tiraba la aguja y por otro lado contó cuántas veces la aguja de esas veces que la había tirado tocaba alguna de las líneas alguna de las rectas o alguno de los renglones digamos así y entonces por supuesto hizo la cuenta y lo que se sorprendió y ahora vamos a ver una placa es en lo siguiente que si uno mira las veces que lo tiró los lanzamientos ese es vamos a poner ese L son los lanzamientos y por el otro lado las veces que lo cruzó vos seguís Mariano no te preocupes las veces que lo cruzó entonces uno va haciendo la cuenta esta y esto se acerca a 2 sobre pi lo cual es un hecho extraordinario porque parece que tiene que ver pi en este contexto esto si C sobre L fuera igual a 2 sobre pi entonces acá paso el pi de este lado entonces queda 2 por L sobre C es la placa que está ahí en el pizarrón entonces si uno hiciera ahora vamos a contar porque Mariano sigue tirando y nosotros tenemos una persona calculando ahí miren lo que pasa cuando uno la tira estas veces esta es una simulación la primera vez la tiró no cruzó la segunda vez la cruzó justamente entonces en ese caso pi daría 4 porque es 2 L sobre C la tercera vez no cruzó la cuarta vez si cruzó la quinta y así sucesivamente voy haciendo las cuentas y voy contando Mariano ya está perfecto Mariano pobre Mariano vení gracias Mariano gracias un aplauso para Mariano que se merece querés llevarte la aguja Mariano de recuerdo si llevátela al salir te la piden entonces lo que va sucediendo es que efectivamente cuantas más veces uno tira esta cuentita se acerca cada vez más a pi como se ve en la placa bueno ahora quiero poner algunos ejemplos más de lo que es notable en donde aparece pi en principio por un lado uno puede calcular si uno uno dice pero para qué quiere tener tantos decimales de pi en realidad les quiero contar algo calcular pi con la mayor cantidad de decimales es lo que permite decidir cuán rápido y cuán eficiente es el procesador de una computadora por ejemplo en agosto del año 2009 un grupo de científicos japoneses calcularon dos billones y medio de decimales de pi en 70 horas 73 horas que resultó ser el doble de lo que se conocía hasta ese momento quiero mostrarles otras formas en donde aparece el número pi por ejemplo si uno hace esta cuenta uno menos un tercio más un quinto menos un séptimo más un noveno menos un onceavo más un treceavo etcétera así voy poniendo los impares los voy poniendo alternadamente con un signo más y un signo menos esto uno dice pero cómo voy a sumar esto infinitamente bueno primero agarro este uno después hago uno menos un tercio después hago uno menos un tercio más un quinto después hago uno menos un tercio más un quinto menos un séptimo y después hago así siguiendo esto se acerca a pi sobre cuatro ¿cómo puede ser que se acerque a pi sobre cuatro? si fuera a pi sobre tres no quiero decir ¿cómo se va a acercar a pi sobre cuatro? es raro eso miren que otra cosa maravillosa pasa con el número pi si uno pone de la misma manera que recién uno más uno sobre dos al cuadrado más uno sobre tres al cuadrado más uno sobre cuatro al cuadrado más uno sobre cinco al cuadrado todos los números de a uno por vez elevando al cuadrado y así voy sumando ¿está bien? o sea tendría que hacer primero el uno después uno más un cuarto después uno más un cuarto más un noveno uno más un cuarto más un noveno más un dieciséisavo todo esto se aproxima a pi cuadrado sobre seis y otra vez y dice ¿cómo puede ser esto? ¿por qué pasa esto? no me avisaron nada a uno lo despiertan a la noche y le dice uno más un medio al cuadrado y uno dice pi cuadrado sobre seis déjame dormir o sea hay momentos en la vida en que uno tiene que saber esto y por último quiero contar una cosa que digamos en donde aparece más que las sumas el producto y uno hace lo siguiente lo tengo anotado acá si uno hace dos sobre uno multiplicado por dos dividido tres por cuatro dividido tres por cuatro dividido cinco por seis dividido cinco por seis dividido siete por ¿qué vendría acá ahora? ocho dividido siete por ocho dividido nueve ¿entienden lo que va pasando? ¿cómo los voy formando? bueno esto también se acerca a pi sobre dos esto es lo que se llama un producto infinito entonces para resumir el número pi es un número que aparece mucho más que en circunferencias círculos esferas etcétera es una constante que aparece en muchísimas partes y encima está ligado en procesos probabilísticos como hemos visto recién con la aguja y también aparece involucrado en las sumatorias infinitas series infinitas o productos infinitos vamos a un recreo e inmediatamente seguimos con alterados por ti el número de Erdos es un divertimento entre matemáticos para honrar al húngaro Paul Erdos que falleció en el año 1996 y que tenía el siguiente esquema Erdos el homenajeado poseía el número de Erdos cero él fue y será el único con número de Erdos cero los que colaboraron con él en algún artículo tienen el número de Erdos uno alguien que haya colaborado con alguno de sus colaboradores tiene el número dos y así sucesivamente o sea se supone que cuanto más bajo es el número de Erdos más cercana es la relación con el célebre matemático húngaro el número de Erdos no deja de ser un ejemplo más o menos curioso de lo que intenta explicar la más conocida teoría de los seis grados de separación que pone a prueba el sitio el oráculo de Kevin Bacon con actores de películas muy bien para terminar el programa vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un juego y yo voy a invitar a los que están en la casa para que hagan lo mismo ojalá que tengan un papel y un lápiz para poder hacerlo y si no piénsenlo piénsenlo elijan sin decirle al de al lado piensen un número cualquiera entre uno y nueve no hace falta que anoten nada es muy fácil elijan uno de los nueve números al número que eligieron multiplíquenlo por nueve el que sea el que eligieron multiplíquenlo por nueve ¿ya está? muy bien el resultado les dio algo les dio un número de una o dos cifras ¿estamos de acuerdo? por ejemplo si alguien eligió el uno cuando lo multiplicó por nueve le quedó nueve pero si alguien eligió dos entonces le quedó dos por nueve le quedó dieciocho ¿estamos de acuerdo? bueno sea lo que sea sumen los dos dígitos de lo que les dio ¿ya está? no digan nada ese número que les dio restenle el número cuatro el número que les dio supongamos que les dio dos ¿tiene una letra al lado? ¿sí? muy bien entonces si les dio dos fíjense en esta letra y piensen en un animal que empiece con esa letra si les dio el avello podría pensar en burro y anoten el animal y cuando yo les diga vamos a ver si yo puedo adivinar el animal que pensaron ¿estamos de acuerdo? ¿ya está todo listo? ¿todo el mundo tiene anotado el animal? a ver ¿les dio esto? vamos a ver a ver levanten la pizarra que extraordinario ¿no es bárbaro esto? bueno ¿por qué dio esto? ¿por qué pasó? salvo el señor que puso la palabra erizo todos los demás está muy bien ¿no? está muy bien pero en general casi todos por no decir que todos salvo el señor les había dado la letra E y cuando uno tiene que pensar un animal que empiece con E piensa en elefante ¿por qué dio? ¿por qué a todos les dio la letra E? porque cuando uno elige un número cualquiera entre 1 y 9 y lo multiplica por 9 que eso fue lo que yo les pedí ¿qué pasó? al multiplicarlo por 9 da un número que es múltiplo de 9 y todos los múltiplos de 9 cuando uno suma los dígitos ¿qué pasa? da 9 como a todos les dio 9 a partir de ese momento yo ya los tenía conmigo después les hice restar 4 a todos les dio 5 y después del 5 los mandé a todos acá y todos fueron a la E y encima se fueron a la E elefante ahora sí cerramos este programa de Alterados por Pi y volvemos como siempre por el canal Encuentro chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.